La vida, yeah, es la forma de yo alejarme de la delincuencia, ¿está me entienden, maestro güey? No soy solo el reggae phone, mucho menos la, soy muy frituro, muy manada, Nico, tú lo sabes, calceta, dos dólares entertainment, el menor, el rey, y no entienden, maestro güey, sueno en tu casa, en el radio, subí de tu hermana, pana, desbloque al invad de los hogares, sueno en todos los lugares del mundo, que hay un paisano, rapaz dominicano, este hermano es milenrico, ídolo de la cultura, guante y su renda pa' locura, el mar de la olla, sueno un papel locura, moneda, dinero, lana, la papeleta, un haciano por su don lo que a chupar su paleta, otra vez feria, pero llego yo como un amigo a la patria, niño, yo creo que eres soldado ni vejía, ellos quieren más guía, la PIFORPA no lo diga, pero Dios no está mirando como nosotros en el mío, yo soy la diga, con una ventana de movimiento, si será algo más lo cierto, se me tripo yo, dígame que usted me dio, cuántas veces usted me dio, en el malo usted ni confió, usted no ve lo mío, llámame desgraciado, azaroso o mal paquillo, por la D me he dividido, hasta con un amigo mío, yo no creo en ti, o el músico es alto ni río, mi coiso enfocado, mi cerebro es un reto río, yo río, luego de eso te muerda tu lío, si yo fuera un bolito, el disco fuera, mi amigo, que tú quieres que te hable, dime a mí, si yo nací en un barrio, me vale, la competencia es de ámbito, con sepapo no, siempre estamos en la esquina, como los hemáforos de tu enemigo, siempre tiene a verte, como pico no, me pasa conmigo y después de tu compas, la competencia es de ámbito, con sepapo no, siempre estamos en la esquina, como los hemáforos de tu enemigo, siempre tiene a verte como pico, me pasa conmigo y después de tu compas, la competencia es de ámbito, porque tú no respetas mis ideales, somos gentes especiales, no somos rivales, también no somos rivales, pero somos semejantes, el futuro es brillante, no son los tiempos de arte, no soy tu compitante, no compro política, no tengo mi ética, aunque no se ve, siempre salgo en la TV, regresando en la TV, pienso en cambio cada vez, voy a morir como el fe, pienso en joven, necesito consejo, para llegar viejo, tan bueno ni reflejo, porque no soy pendejo, loco con la vista, hoy se proba el viejo, mirarte al espejo, cada uno no tengo fe, porque tengo muchas cosas, por constar a mi público, solo me toca público, como de espera público, suelo súper córrico, como un escenario económico, no soy psicológico, porque nací en un barrio, no soy un psicólogo tampoco, un marchandario, soy un ciudadano común, que vive a diario, hoy soy un artista, antes que no es un salario, que vivo en una isla, con un sintero cabellano, psicótico, querido como Freddy peralóico, soy un católico, que sale en los periódicos, con un talento especial, gracias a mi creador, no puede ser ya de la vida, la cosa buena no lo sabes el ritmo, no me toca la vida, si no se me sigan 2000, como un alto tomo, noление no bịt, a mi vomitada, como un Gracias por ver el video.